Música Hermanito querido, no tocas esa cara, ponla en la manito, no seas aburrido El pacto ha comenzado, y todos están danzando, y así remolineando, celebramos a Dios No somos aburridos, hermanito querido, no pongas esa cara, golpea la manito, no seas aburrido El pacto ha comenzado, y todos están danzando, y así remolineando, celebramos a Dios No somos aburritos, no somos aburritos, los hijos de Dios No somos aburritos, no somos aburritos, no somos aburritos, los hijos de Dios No somos aburritos Gozados y alegrados en la presencia de nuestro Dios Hermanito querido, no pongas esa cara, golpea la manito, no seas aburrido El pacto ha comenzado, y todos están danzando, y así remolineando, celebramos a Dios No somos aburritos, no somos aburritos, los hijos de Dios No somos aburritos No somos aburritos, no somos aburritos, los hijos de Dios.